El nuevo Lords of the Fallen es un Souls-like de manual, un RPG de acción con entornos enrevesados, con un combate arduo que requiere habilidad a los mandos, con jefes finales mastodónticos y con un tono decadente. Pero también quiere decir algo propio en este género tan trillado, y eso lo consigue con un objeto, un farolillo que permite atisbar el mundo de los muertos desde el de los vivos y viajar entre ambos, una mecánica trascendente tanto en los enfrentamientos como sobre todo en la exploración. Es un reinicio del juego de 2014, por lo que no hace falta haberlo jugado. Tiene lugar en el mismo mundo, pero han pasado más de mil años desde los acontecimientos del primero. La iglesia de Orios y sus discípulos del dios radiante son la última esperanza de la humanidad ante el resurgir del dios demonio Adir. Por ello crean a los Cruzados Oscuros, un ejército que utiliza poderes prohibidos en nombre del bien, o al menos lo que la iglesia entiende por bien. Por supuesto, el jugador se pone en la piel de uno de estos cruzados con el objetivo de derrotar a Adir. En la historia no faltan los personajes que hablan de manera críptica, ni la base central a la que acuden algunos a los que salvamos por el camino y que tienen sus propias intenciones ocultas. Puede haber a quien le escame la similitud con la obra de From Software, pero eso tiene una parte muy positiva en lo jugable, y concretamente la exploración. El diseño de niveles es bueno, laberíntico, vertical y capaz de sorprender al descubrir atajos o al acabar repentinamente en una zona muy diferente al bajar una escalera oculta. Los escenarios están construidos de manera que te obligan a dar vueltas, pero nunca sientes que estás perdido sin rumbo, sino que estás explorando y avanzando poco a poco. La particularidad está en los dos mundos superpuestos, el de los vivos, acción, y el de los muertos, umbral. Constantemente estamos viajando de uno a otro, a veces de manera intencionada para buscar un camino por el que avanzar, y otras porque hemos caído en combate. Cuando mueres no es un game over inmediato, sino que viajas a umbral donde debes encontrar el equivalente a las hogueras de los souls para reaparecer en el mundo de los vivos. En los jefes finales, por cierto, es como si tuvieras una vida extra. Esta mecánica no es simplemente una oportunidad más para sobrevivir. El farolillo nos permite en todo momento atisbar desde acción lo que hay en esa misma zona de umbral. Es muy vistoso ver cómo al alumbrar se superpone un mundo encima del otro, pero todavía más impactante es ver cómo se ha tenido esto en cuenta para el diseño de niveles, dibujando ante nuestros ojos caminos alternativos, atajos, recompensas y maneras de alcanzar zonas nuevas. Los elementos ocultos importantes por el camino principal están indicados por unas polillas que señalan que deberíamos alumbrar ahí. Por ejemplo, hay plataformas alejadas que nos obligan a viajar a umbral para mover desde allí la plataforma y poder avanzar en el mundo de los vivos. Por eso siempre podemos ir al reino de los muertos con una sola pulsación de botón y sin tiempos de cargas de ningún tipo, pero sacrificando una de nuestras vidas. Explorar umbral es todavía más peligroso que hacerlo en acción. Por un lado, porque cuanto más tiempo pasemos en el mundo de los muertos, más fuertes son los enemigos, hasta el punto de que nos llegó a aparecer un adversario armado con una guadaña que nos dio matarile de un golpe. Por otro, porque para volver al mundo de los vivos es necesario encontrar un vestigio, el equivalente a la hoguera, y crearlo con un recurso limitado que no siempre tendremos, ya que sólo se puede obtener de los mercaderes, de los mini jefes y como recompensa rara en algunos cofres. También hay ideas relacionadas con el farolillo en el combate, muy diferente al del original, similar a la evolución que hay de Dark Souls a Dark Souls 3. Hay nueve clases, algunas de ellas centradas en la magia, más efectiva y ágil que en el título de 2014. Cada arma tiene distintas posiciones que varían sus movimientos, y tanto los enemigos como nosotros tenemos una barra de postura que se reduce atacando. Una vez reducida al máximo, se abre un hueco para un poderoso apuñalamiento. Es un combate familiar para cualquier habituado al género, que al menos en los primeros compases ofrece una amplia variedad de enemigos y situaciones que ya conocemos, pero no logra ser tan satisfactorio como en sus referentes. Falta sensación de impacto en los golpes, los desvíos con el escudo son poco gustosos, y los espadazos imprevistos contra la pared son demasiado comunes. Por cierto, los tres grandes jefes finales a los que nos enfrentamos fueron divertidos, muy diferenciados, con patrones interesantes y con un nivel justo de reto, aunque el último de ellos es un hueso duro de roer ante el que caímos una y otra vez. Como decíamos, la mecánica de los dos mundos también afecta al combate. No en vano, los enemigos de umbral son diferentes, más numerosos y menos complejos. Pero no solo en eso. En el mundo de los vivos hay algunos enemigos que al golpearte te dejan parte de la barra de vida marcada en gris, la porción que se vacía si te vuelven a golpear y se recupera si atacas antes. Y en el mundo de los muertos, todos los golpes son de este tipo. El farolillo se puede utilizar para separar el alma del enemigo. Conforme más tiempo se canaliza este poder, más parte de la barra de vida del contrincante dejas en gris, y si la llenas del todo puedes ejecutarlo de un solo golpe, algo que no estaría fácil. Además, hay otros enemigos que están poseídos por un parásito que los hace invulnerables, por lo que hay que utilizar la linterna para encontrar el parásito, arrancarlo y poder pegarle. Son mecánicas que dan entidad propia a un combate que, además, da bastante importancia a la utilización de las armas a distancia y de las magias de tres tipos diferentes. Una de ellas orientada al cooperativo que no pudimos jugar. Cambiando mucho de tercio, no queríamos terminar sin hablar de cómo luce técnicamente, pues es uno de los primeros juegos con Unreal Engine 5. Hay, como en su dualidad de mundos, claroscuros, modelados que impresionan por su detalle y texturas que parecen de una época pasada. Paisajes muy vistosos gracias a la distancia de dibujado y animaciones toscas, efectos de magias brillantes e impactos poco trabajados. Pero hay varias cosas que sorprenden para bien. Se utiliza la iluminación global en tiempo real del motor, que da un tono muy realista. Y también Nanite, que permite más fidelidad en las texturas, lo que se ve sobre todo en los mil detalles de algunos edificios. Y, sin duda, es un logro técnico el paso inmediato de un mundo al otro, y el poder vislumbrar con la ayuda del farolillo lo que ocurre en umbral desde acción. Así, Lost of the Fallen es un RPG de acción tipo Souls que, tras estas primeras horas de juego, nos parece que tiene demasiado en común con sus referentes. La estética oscura, la manera de combatir, el tipo de retos que ofrece y hasta los menús. Sin embargo, esa idea de los dos mundos y el farolillo consiguen darle identidad jugable, visual y temática, ofreciendo algo hasta cierto punto original. Más allá de similes y diferencias, está claro que Hexworks tiene algo muy bueno entre manos. Nuestra partida se nos pasó en un suspiro, y sus novedades nos dejan con la intriga de cómo evolucionarán a lo largo de la aventura.